¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenido! Otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a presentar Tengo una premonición y es que está prácticamente confirmado con las noticias que estoy viendo De los próximos 3 fichajes del FC Barcelona después de que se haga oficial Y haya sido presentado Neymar como nuevo jugador del PSG Que bonita le queda la camiseta a Neymar la verdad y no la del Barça Porque la del Barça es bien fea Bueno, yo creo que por las noticias que he leído, los acontecimientos de estos 3 jugadores Yo creo que van a ser los próximos fichajes para suplir el vacío que va a hacer Neymar en el Barcelona Y luego pues cuando ya haga el 11 voy a comentar que me parece, mi opinión Si me parece mejor esta alineación o la alineación con Neymar Y pues también podéis participar en la opinión en la caja de los comentarios Así que me gustaría que opinarais, que me dijerais vuestra sensación De si que el Barça puede triunfar con este posible 11 titular Y ya sabéis, si os gusta este vídeo, dadle un like que no cuesta una auténtica mierda Y sobre todo suscribiros para no perderos más debates como este Empezamos Aquí ya como veis, tenemos a Terestagen en portería Tenemos a Semedo, Piqué, falta luego con central Cuidado, ya doy pistas, eh Jordi Abba lateral derecho, derecho, izquierdo, perdón Que ya pierdo la noción de los lados Busquets, pivote, ahí vemos a Rakitic Vamos a quitar esta letra por favor Ahí está, ahí vemos a Rakitic Como medio centro del Barça Falta otro medio centro, ya os dejo otra pista Y arriba la MSQ ¿Quién va a ser? Bueno, vamos a empezar Damas y caballeros Con el primer fichaje que yo creo que está al caer Como bien afirma la prensa, ¿no? Y es el caso de Íñigo Martínez Que yo no sé si viene para ser titular o para ser Come pipas en el banquillo Porque está un piti Entonces yo no sé si va a salir Íñigo Martínez O va a salir un piti O van a rotar Yo honestamente no veo al Barça rotando Y veo que, bueno Uno de los dos Que ambos son jovencillos Pues va a comer pipas en el banquillo La verdad Porque no veo al Barça, la verdad Capaz de rotar con los centrales Y aquí vemos las noticias, ¿no? El Barça podría pagarla antes del miércoles Antes del miércoles Se refiere a la cláusula Pues nada Está rencoroso el Barça Y pues quiere también Pues unirse a la fiesta de las cláusulas Y el favorito para ser el primer fichaje del Barça Mediante cláusula Es el caso de Íñigo Martínez De la Real Sociedad Donde, pues, obviamente la Real Pues no quiere ni negociar, ¿no? Porque es un estandarte en el equipo Y no quieren que se vaya Entonces, el Barça, bueno, dice Bueno, pues nos remitiremos a la cláusula Así que yo creo Que el primer fichaje va a ser Íñigo Martínez Aquí vemos la noticia El Barcelona está decidido A reforzar su defensa Y ya tiene fijado el objetivo El objetivo, que marablo, coño Íñigo Martínez es el elegido Por el área técnica del club catalán No voy a leer más, ¿para qué? Ya la noticia está dada Estas son las dos noticias Relacionadas con Íñigo Martínez Que he visto en los periódicos de marcas Y etc Aquí ya vemos la pareja De Rakitic y Busquets Y yo creo que va a ser Este hombre Coutinho Y me diréis ¿Por qué? Si el Barça haya ofrecido dinero Por Coutinho ¿Se lo han rechazado? Sí Pero, qué casualidad Que veo una noticia Donde pone Coutinho no viaja con el Liverpool Y desata los rumores Según la versión del club El brasileño se queda en tierra Por una lesión en la espalda No, se toca a todos los cojones Si quieres el club Va a decir No, es que está En plena negociación con el Barça No va a decir eso, ¿no? Obviamente Si no Pues Ha hecho la La mentijilla, ¿no? De poner excusa A la ausencia de De Coutinho Pero es más que obvio, ¿no? Es más que obvio Que no va a ser La pretemporada con Liverpool Y yo creo que también va a ser El segundo fichaje del Barça La verdad Aquí lo vemos El equipo entrenado por Jurgen Klopp Ha informado De que el brasileño Se queda en Liverpool Debido a Entre comillas Ahí bien lo pone Un dolor de espalda Me está tapando busquets, cabrón A un dolor de espalda El futbolista Que ya se perdió El partido contra Atlético El pasado miércoles Alimenta así Los rumores Que apuntan A que se convertirá En nuevo jugador Blaugrana En los próximos días Yo creo que va a venir Alrededor de 100 millones de euros Prácticamente La cláusula de Ñego Martínez Alrededor Creo que cuesta 35 millones Más o menos Así que ya llevamos 135 millones Que se gastaría el Barça Y todavía le queda De milloncitos Y el siguiente fichaje Último fichaje El que va A completar El tridente Del FC Barcelona Y que suena más que nunca Es Dembélé En mi opinión Un jugador Muy vertical Muy rápido Con mucho regate Y es un auténtico Puñar por la banda Si que es verdad Que tiene menos técnica Y menos gol Que Neymar Pero A la hora de asociarse Veo mejor a Neymar Con Suárez Y Messi Pero Dembélé Es más Como más individualista Al menos por Lo que yo he visto jugar No sé si jugando en el Barça Pues cambiará Su estilo de juego Pero su estilo de juego Es coger el balón Y Recorte 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 Y para adelante Y prácticamente Las noticias que he leído Para Estar más o menos seguro De que va a ser El tercer fichaje Del FC Barcelona Es esta Si Dembélé Da el sí A ver que puede ser mentira Pero bueno Yo creo que puede ser verdad Si jugará en el Barça Locura con Dembélé Mientras Zorc y Raúl Sangehi Mantienen la calma Y esperan un primer movimiento Surgen los Intermediarios Llamadas constantes Pelea por meterse En la operación Dentro de un absurdo total Ya que ambas partes Se conocen El futbolista Ya ha dado el sí Al Barcelona Porque sin Neymar No hay stop posible En resumen El jugador Ha dado el sí Y falta la negociación Con Con el dicho club Borussia Dortmund ¿No? Y yo creo que vendría también Alrededor de 100 millones de euros Así que Yo creo que este va a ser El posible 11 De la temporada Que viene Del FC Barcelona Ted Estejen Semedo Piqué Íñigo Martínez Jordi Alba Busquets Rakitic Coutinho Messi Suárez Y Dembélé Se llamaría MSD MSD Me suena a cosa Al ordenador Y bueno ¿Qué os parece Señores y señores Este 11 En mi opinión Es un 11 Yo creo que es el mejor 11 Que podría tener el Barça Después de la ida de Neymar Pero sigo diciendo que Prefiero el 11 de Neymar La verdad Lo que aporta Neymar No lo aporta Esos tres jugadores Pero sí que es verdad Que yo creo Que podría ser La mejor opción Que podría tener el Barça En tema fichajes ¿No? Coutinho es un jugador excelente Con mucha calidad Que yo creo que podría Cuajar muy bien el Barça Dembélé Ya hemos hablado delante Si Íñigo Martínez Muy serio en defensa Y es un gran central Así que yo creo Que si toma estas decisiones El Barça Pues habrá acertado ¿Que te dará mejor rendimiento Que cuando estaba Neymar? No se sabe No se sabe A lo mejor ¿Quién sabe? Coutinho y Dembélé Íñigo Martínez Pues no se pueden adaptar Al Barcelona Etcétera ¿Quién sabe? Está por ver Yo creo Que estos son los tres Próximos fichajes del Barça No se que pensaréis vosotros En la caja de comentarios Me podéis dar Vuestra opinión Que os parece el once Y nada Ya lo sabéis Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros Y a la campanita Para Si sube un vídeo Pues recibir la notificación A vuestro móvil o tablet Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Que calor por favor Que calor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!